Ay, ¿de qué me querés hablar? Fer, sabes perfectamente de qué te quiero hablar. De ese panadero amigo tuyo. Fran, ya no es más panadero, ahora es mozo. Ay, por favor, Fernanda, por favor. Te juro que no entiendo, yo no entiendo cómo podés salir con una persona tan retrógrada. ¿Y ahora por qué? ¿Cómo por qué? Yo vi lo que le hizo a Javier. Por favor, es absolutamente vulgar, completamente vulgar. Pero fue de buena onda, fue tierno, abuela. Ah, tierno. ¿A vos te parece tierno? Estornulado a una persona en la cara. Fue una broma, abuela, no le estornuló de verdad. No, fue una broma, hizo achís. No importa. Es una manera de mostrar que me quiere, que me protege. ¿Ah, sí? ¿Con el achís? Sí, con el achís. Y Fran es muy celoso, ¿eh? Y se controla bastante, yo lo conozco. Fernanda, por favor, es vulgar. Ah, no me importa. Está bien, sí, es vulgar. Ah. Pero yo lo amo. ¡Fernanda! ¡Qué chica! ¿Qué haces? Le vine a dejar una lagrimita a Matilde y mirá con lo que me encontré. Ay, ¿con una bandeja? No, con un bombón de carne y huesa. Ay, qué linda. ¿Es de Neruda? Ah, ves que no hay nada que te venga bien. Si te digo algo... Veo que tu abuela no te pudo convencer. No, ni ahora, ni nunca más. Porque nadie me va a separar del teatro ni de la personita que más, más, más se ama en el mundo. ¿En serio me decís eso? Sí, ya te lo dije. Voy a volver al teatro y a la banda. No, lo de la personita que más, más, más amas en todo el mundo. Mundo, mundo, mundo. Sí. ¿Tenés alguna duda? Sí, un par. Ok, entonces, ¿qué te parece si para despejar las dudas nos encontramos en el bar de la esquina? ¿Nos vamos a batir a duelo? No, nos vamos a matar de amor.